de este tipo de delitos. Es por eso que tenemos en la línea a Gerardo Insúa. Él es de está el comisario preventivo de la Secretaría de Seguridad en el estado de Jalisco, al cual le doy la bienvenida. ¿Qué tal comisario? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ender, ¿Cómo estás? Eh, preguntarle comisario ya para entrando en materia, ¿Qué es el robo de identidad? Muy bien, mira, antes tendríamos que mencionar que eh, la figura de robo de identidad no es una figura tipificada en el código penal. Está una figura en el código penal que es la suplantación de identidad, que es obtener mediante algún proceso electrónico o mediante documentos la información de otra persona y hacerte pasar por ella. Esta es la suplantación de la identidad que se encuentra tipificada en el código penal en su artículo ciento cuarenta y tres. Excelente, de alguna manera, me habían comentado comisario, no sé si usted también tenga este conocimiento que hay personas que están solicitando préstamos o de alguna manera se ven muy atractivos vía electrónica, vía teléfono celular, donde les piden, después de hacer el trámite, que les permitan bajar una aplicación y con esa aplicación, pues ya le pide la información, la autorización para que pueda acceder a sus contactos, a la cuestión de mensajes, a todo esto, y después es utilizado esto mismo para extorsionar, no solo a la persona que hizo el trámite, porque los empiezan a acusar que ya les dieron el dinero y que pues van a empezar a presionar a familiares, a las amistades, a todos los que tienen en contacto. ¿Ha tenido conocimiento la, sobre todo la autoridad de estos hechos? La Secretaría de Seguridad ha tenido conocimiento de estos hechos, así mismo hemos trabajado de manera preventiva para evitar que pueda caer y ser víctima de estos delitos. Te comento, así como lo acabas de mencionar, justamente la suplantación de la identidad tiene un fin, se comete un delito primero, que es el de la suplantación de la identidad, pero hay otros delitos que se van a ir en cadena, que es el del fraude. Esencialmente, en gran medida, muchas personas se están viendo afectadas cuando les roban su identidad, como lo estamos mencionando, y se empiezan a generar solicitudes de créditos, y esto nos va a llevar de manera consiguiente a otras instituciones para poder resolver estas problemáticas, que tendría que ver a lo mejor con Conducef, para ver por qué tengo un crédito bancario, por qué tengo un crédito hipotecario que yo no solicité, y esto termina convirtiéndose en problemas para la víctima del delito. Y como tú lo acabas de mencionar, hoy con algunas aplicaciones, el delincuente está buscando la manera de obtener información, no solamente para la primera víctima que le está suplantando su identidad, sino los familiares, los amigos, como tú lo acabas de mencionar, se estaría generando un tercer delito que sería el de las extorsiones telefónicas. Estos temas de las extorsiones, inclusive muy allegados a los secuestros virtuales, porque bueno, pues de alguna manera ya se pueden tener los contactos, pues de esta persona, y podría inclusive, pues desembocar en otros, otros delitos. ¿Qué tanto es común, por ejemplo, las extorsiones, principalmente, que se hacen vía telefónica, o el secuestro virtual? ¿Qué tanto tienen conocimiento ustedes en la dependencia? Te puedo comentar que al mayor número de aparatos y de telefonía, la problemática ha crecido. Hoy, Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara es la segunda ciudad más importante en crecimiento poblacional, y por lo tanto, existe un gran número de aparatos telefónicos. En este sentido, el número y la tasa que tenemos de estos delitos de extorsión telefónica o fraudes telefónicos es mayor. Ha habido un crecimiento, según el Secretariado Ejecutivo, del 13%, entonces hay que contemplar que la problemática es una problemática real. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos que trabajar esencialmente en medidas preventivas, pero no medidas preventivas que las dejemos para un día. Son medidas preventivas que debemos de ser constantes y vigentes. El día que descuidamos nuestra información, ese momento nos hacemos vulnerables para poder ser víctimas de un delito, como puede ser la extorsión, la suplantación de nuestra identidad o los fraudes telefónicos. Comisario, estas cuestiones, lógicamente, al existir, pues una mayor cantidad de cuestiones, sobre todo de smartphone o teléfonos celulares, pues lógicamente se ha incrementado y se puede, o hay algunos resultados con respecto a este tipo de delitos, ¿qué tantos detenidos o cómo está operando la Secretaría de Seguridad al respecto? Mira, la Secretaría de Seguridad, como tú lo sabes, es una policía uniformada, es una policía preventiva. Nosotros nos encargamos en el momento que se recibe un hecho de participar para apoyar al ciudadano y así, a solicitud del Ministerio Público, participamos de la investigación, pero la investigación esencialmente recae en la fiscalía. Entonces, ya que el Ministerio Público, con la información que nosotros recabamos muchas veces como primer presidente, a través de los informes policiales homologados, generamos esto. ¿Qué invito yo al ciudadano? Que cuando se es víctima de un delito de este tipo, inmediatamente denunciar. Es la parte fundamental para poder dar con estas personas que están realizando estos delitos. La denuncia es una parte fundamental de una participación ciudadana real y eficaz para evitar más que se pueda propagar este delito. De alguna manera, pues, es importante señalar, comisario, que el asistir, sobre todo, pues, ya sea la fiscalía para levantar estas denuncias es fundamental, porque de alguna manera se puede dar un seguimiento, ya que, pues, en el teléfono aparece una numeración a la cual puede ser rastreada, ¿no? Sí, justamente, la primera recomendación cuando estamos recibiendo una llamada de extorsión teléfono, lo primero que le pedimos a la ciudadanía, que sé que es algo muy difícil, es guardar la calma. Hay que estar tranquilos para poder tener la mayor información y verificar que esta situación, la situación en la que estamos. Entonces, primero sería guardar la calma. Segundo, colgar de manera inmediata el, este, lo que tenemos que hacer es colgar de manera inmediata y denunciar al 089. Es el teléfono donde se reciben las denuncias de manera anónima. ¿Qué vamos a denunciar? Vamos a denunciar el número de donde nos marcamos. Muchas veces tienen teléfonos de otras entidades federativas del Estado de México, pueden ser de la zona sur, Chiapas, Veracruz, del Distrito Federal o de la zona norte. Pueden, este, no significa que nos están hablando de ahí. Significa que muchas veces son chips que se contrataron en estas ciudades, pero que los están utilizando en otro lado. ¿Por qué es importante la denuncia? Porque ya el Ministerio Público puede solicitar en su proceso de investigación de dónde verdaderamente salió esa llamada. Y esto es a través de las compañías telefónicas que tienen comunicación con las autoridades para verificar e investigar qué es lo que está pasando. Otro dato importante que nos sirve en la denuncia es recabar el dato de la voz de las personas. Es que ¿sabes qué? Tenía un acento norteño, tenía un acento de la Ciudad de México. Pues, este, eso es importante también mencionarlo para poder, este, generar mayor información que le permita al Ministerio Público hacer una investigación a mayor profundidad. Y, pues, muchas veces se hacen pasar por personas de grupos de la delincuencia organizada, de cárteles, entonces, también mencionar qué es lo que dijeron o qué es lo que mencionaron. ¿Qué le pedimos nosotros a la ciudadanía? No hablen más en el momento que la información que pudieron recabar y cuelen inmediatamente. ¿Por qué? Porque si seguimos hablando, nosotros podemos dar información que no queremos. Nosotros podemos estar diciendo, ah, probablemente sí, es que yo tengo un sobrino en Estados Unidos, mi sobrino Juan o mi prima Blanca, y de ahí ya estoy yo proporcionando datos que al criminal, que al delincuente le van a servir para continuar con la extorsión. Entonces, por eso, la invitación es a colgar inmediatamente y a denunciar. Otros números a los que se pueden denunciar, yo te pediría que si pudiéramos difundirlos a través de este canal de comunicación es el 33 36 62 23 68. Este es un teléfono de la guardia de extorsiones, es un teléfono celular que está encendido las 24 horas, es el teléfono de la guardia de extorsiones. Asimismo, el 38 37 6000, con dos extensiones, la extensión 16 68 3 y la extensión 16 65 2, que son los teléfonos de extorsiones del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado. Es importante señalar lo que comenta comisario, la situación de no dar más información cuando se reciben estas llamadas, porque cualquier detalle que usted dé de manera extra, pues después van ellos haciendo toda la historia y acaban casi convenciendo a las personas, ¿no? Justamente, justamente, mira, el delincuente lo que va a tratar de hacer es romper tu esquema psicológico, de dos maneras. Uno, a través del miedo, cuando se trata de las extorsiones, te van a generar miedo, te van a decir que tienen o un familiar o que a ti te tienen vigilado, que a tu hijo ya lo tienen detenido, que los tienen en un lugar, van a generar la situación de miedo, te van a poner gritos, te van a mandar fotografías de personas golpeadas y entonces tú estás generando en tu mente toda una historia que no está ocurriendo. O por el otro lado, los fraudes telefónicos, te van a generar el deseo de la ambición, en el que te dicen que tú te acabas de ganar una camioneta, último modelo y un millón de pesos y que solamente tienes que depositar doscientos pesos a tal chip y que con eso vas a ganar tu camioneta. Tu camioneta. Y la pregunta es, ¿cuándo compraste el boleto, no? Nunca compraste ese boleto, pero te generaron esa ruptura de tu sistema psicológico, a través de la ambición o a través del miedo. Entonces, por eso les pedimos al ciudadano, primero, guardar mucho la calma y tomar decisiones lógicas de lo que está pasando a su alrededor. Después de esta situación, tratar de tener comunicación con los familiares para evitar que caigan en la extorsión, porque hoy hemos encontrado otro tipo de extorsiones, que son las extorsiones a través del modo de la llamada tripartita o el secuestro virtual, como ya lo mencionabas al inicio. Muy bien, comisario, vamos a ir a un corte comercial y quisiera sobre todo tocar este tema y el de, pues, el que está también muy, muy relacionado, que son los fraudes electrónicos, para que de alguna manera, pues, sepamos cuáles son las cuestiones que se deben de realizar y qué no hacer para que no caer en estas cuestiones. Si me permite, vamos a un corte comercial, comisario. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, regresamos en un momento, vamos a un corte y estamos hablando, pues, sobre todo lo de la suplantación de identidad o el robo de identidad con estas cuestiones de los fraudes electrónicos que se está presentando actualmente. Venimos en un momento. Bien, estamos de regreso, estamos dialogando con el comisario preventivo Gerardo Insúan, de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, con respecto, pues, a esta suplantación de identidad, la cuestión de los extorsiones, el fraude electrónico también, que es un aspecto que, pues, ha vuelto también muy común, ¿no, comisario? Así es. Mira, lamentablemente, como lo mencionaba, la vulnerabilidad hoy de las TIC, de las tecnologías de la información y comunicación, que bien son una ventana al mundo y que te permiten ver lo que está ocurriendo en un tiempo real en el mundo, pues, es una ventana, y cuando es una ventana, también ocurre que de afuera adentro también se puede observar y saben lo que tú estás haciendo. Entonces, hoy las redes sociales están totalmente comunicadas, están vinculadas a tu correo electrónico, tu correo electrónico está vinculado a tu número telefónico y a datos biométricos. Hoy las tecnologías nos permiten encender nuestro teléfono a través de nuestra huella digital, nos permiten ingresar al teléfono a través de una aplicación de reconocimiento facial, y estos datos biométricos también se ven comprometidos. Hay que tener mucho cuidado con la información, cómo la tenemos vinculada, cómo estas redes sociales, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese WhatsApp, no deberían de estar vinculadas, pero bueno, alguna de ellas es obligatorio para poder hacer uso de las mismas. ¿De qué manera se puede proteger las personas, sobre todo en cuanto a esto, comisario? Primero, lo que yo recomendaría esencialmente es estar muy conscientes de lo que subimos a la red. Lo que subimos a la red o subimos a internet, en eso ya quedará fijo. Va de una u otra manera, una fotografía que subimos, va a correr por esta red, por esta autopista de la información de un servidor a otro. Entonces, hay que tener cuidado con la información y ser sumamente selectivos de cada una de las páginas, de cada una de las redes sociales a las que estamos participando. La información que estemos colocando, que no pueda ser vinculada. Si, por ejemplo, estoy ingresando a Facebook, no tengo por qué vincular mi número telefónico, lo cual ya me permite no ser tan rastreable o localizable a través de los motores de búsqueda, que pueden ser Google o cualquier otro motor de búsqueda. Entonces, tratar de evitar el tener toda la información conjunta en una sola red social. Entonces, yo lo primero que propondría o les invitaría a hacer a los ciudadanos es no tener toda esta información. Y ahora, ser cuidadoso con información. Si voy a salir, es muy común que yo veo, subo al Instagram, aquí desayunando en tal restaurante, aquí comiendo o aquí en esta plaza paseando. Y lo hacemos en tiempo real. Hay que pensar que esta información nos coloca en una vulnerabilidad de, ah, pues esta persona no está en su casa en este momento y sabemos dónde vive y sabemos que la semana pasada, porque ya lo había hecho o lo había informado a través de sus redes sociales, se había comprado una pantalla de 78 pulgadas, pues esto coloca mucha la vulnerabilidad. Oh, estoy de vacaciones. Esas son las situaciones que hay que evitar, hay que hablar con nuestros hijos sobre la información que estamos subiendo. No es necesario de conocimiento público lo que está ocurriendo en nuestro entorno familiar, no es necesario este ostentar lo que se adquiere o lo que se tiene, porque el delincuente justamente está haciendo un trabajo de inteligencia, el delincuente está buscando información y qué es lo que pudiera obtener para obtener un beneficio. Esto es casi un análisis costo-beneficio que hacen delincuente viéndolo desde un aspecto económico. Comisario, me preguntan si en Jalisco se ha detectado que desde los reclusorios estén haciendo llamadas telefónicas para extorsionar. Se han detectado llamadas de otros reclusorios que se realizan y que llegan a Jalisco, que se realizan en Jalisco. Esto lamentablemente los delincuentes logran vulnerar las barreras virtuales que se colocan, que son los inhibidor señal, a través de equipos tecnológicos para poder realizar estas llamadas de extorsiones. El gobierno del estado de Jalisco se ha preocupado en este sentido y está generando las tecnologías para evitar que a través de los penales del estado se estén dando estas llamadas. ¿De cualquier manera eso se está vigilando por parte de la secretaría? De cualquier manera se está vigilando. Las indicaciones del señor secretario, Juan Agustín Bosco Pacheco, es que no vamos a permitir por ninguna circunstancia ningún tipo de delito que se dé desde los penales ni en la ciudad, ni en la sociedad en general. Comisario, me preguntan sobre, hay una denuncia que dice esta persona, dice que a dónde puede acudir su hija, su hijo y ella, las desalojaron de un departamento después de estarlo rentando durante siete años, que llegaron como quince hombres y una patrulla a sacarlo con sus mascotas, nunca enseñaron una hoja de desalojo y la mujer policía cuando le pidió la orden, pues no se la mostró, inclusive la agredió, tiene vecinos de testigos y además cuando sacaron sus cosas, se llevaron una cartera con dinero y su INE, ¿dónde pueden denunciar tanto la agresión como este hecho? Muy bien, primero tenemos que verificar qué policía fue la que participó, si es policía estatal o alguna policía municipal, yo invitaría que levante su denuncia de manera formal en contra de quien resulta responsable ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía del Estado y a las diferentes áreas de asuntos internos que cuentan hoy las policías municipales y en el caso de que sea la policía del Estado, en la policía estatal, aquí en Libertad dos cientos, piso seis, que es el área de asuntos. De cualquier manera, siempre es importante tener el conocimiento pues de algunos detalles, ¿no? Como señala la policía, qué patrulla era, el número, si se puede percatar el tipo de uniforme, todas estas cuestiones son importantes para levantar una denuncia. Sí, es muy importante señalar, como lo acabas de mencionar de manera correcta, es el número de unidad para determinar de qué corporación es el uniforme con el que estaban las personas, los horarios y los días para determinar quién fue el responsable de esto a través de un documento que nosotros le llamamos fatiga. Este documento es donde viene el listado de los vehículos y cada uno de los elementos de policía. Pregunta también que cada vez que acuden a Farmacia de Guadalajara a recoger un envío de dinero, se quedan con una copia del INE y con el número del celular. Si esto es válido, comisario. ¿Qué es lo que estás mencionando? Esta información es fundamental porque existe una ley de protección a los datos personales. La ley de datos personales que puedan mantener particulares. Tú puedes negarte en todo momento a que este documento se quede en manos de ellos o a su vez ellos deben de entregarte un contrarrecibo en donde dice que debe de indicar que estos datos van a quedar protegidos y que tú estás autorizando la entrega de este de esta información. Hoy, si lo recordamos, el Instituto Nacional Electoral INE te permite la modalidad de que tu credencial electoral venga sin tus datos de domicilio, justamente en los derechos ARCO, que es la protección a los datos personales. Esto, ningún particular tiene el por qué quedarse con tus datos y en el caso de que se quede con tus datos, debe de generarte un documento en el que te está indicando que no hará mal uso de los mismos y que van a quedar resguardados. ¿Qué tan importante es que si no le entregan este documento se puede denunciar también, comisario? El derecho de acudir a las instancias correspondientes para evitar que se haga mal uso de esta información. Si bien no se está cometiendo un delito en ese sentido por la posesión de los datos, sí se puede dar un mal uso de la información, lo cual nos pudiera permitir suponer después que se puedan generar como fraudes muchos problemas a los que los ciudadanos han enfrentado a la solicitud de créditos radica de eso, de una copia fotostática de su credencial electoral y como lo mencionaba al inicio de la entrevista, termina volviéndose un calvario porque tienes que acudir a la Conducef, al Infonavit, a varias dependencias para cancelar créditos hipotecarios, créditos bancarios que se hicieron a tu nombre porque se hizo mal uso de la información y porque a veces en verdad somos muy descuidados con los que es una copia fotostática, no pasa nada y sí, ahí es cuando pasa la situación. Hay una persona, inclusive me hace llegar una captura de pantalla y efectivamente es un teléfono de la Ciudad de México, donde le están pues tratando de cobrar supuestamente un préstamo, inclusive se lo leo textual, el comisario dice que te recuerdo que somos una empresa de origen colombiano y tenemos acceso a toda tu información, así como tu dirección e información de tu familia que tú proporcionaste cuando hiciste el trámite, si no quieres que recurramos a otro tipo de cobranza es mejor que realices el pago inmediatamente a la aplicación. Aparece ahí un número, lógicamente es como usted lo mencionaba, si ya están llegando hasta estos extremos pues hay que levantar la denuncia y llevar toda la numeración y todo eso para que se haga una investigación, comisario. Sí, claro, al 089 hay que hacer la denuncia inmediatamente si la quiere hacer de manera anónima o al teléfono que les mencionaba de extorsiones que es el 33 36 62 23 68 que es el teléfono de guardia de extorsiones telefónicas. Esta modalidad es una modalidad que se ha venido trabajando en Colombia, como este, yo lo menciono, es los préstamos de la gota que le llaman, hacen préstamos muy pequeños, pero se convierten en unos intereses imposibles de pagar, pues las personas quedan atrapadas en estos préstamos y después como lo mencionan, están generando estas llamadas de extorsión y hay gente que entra en pánico y termina malbaratando propiedades por no denunciar. Yo lo invito a este ciudadano a que denuncie inmediatamente esta situación para evitar ser víctima de una extorsión telefónica. Muy bien, comisario, pues le quiero agradecer su participación, la verdad, aclaró mucho de la problemática que está viviendo muchos ciudadanos que me habían pedido este tema y que de alguna manera, pues bueno, siempre es importante dos aspectos quedarnos con dos situaciones. Primero, el teléfono 089, en el primer momento que se empiece a recibir estas cuestiones de extorsión o de ataques, inclusive cibernéticos, pues denunciarlo. Esto es lo más importante, tener a la mano, pues el teléfono, el número en el que le marcaron, la voz de la persona que si les está haciendo alguna llamada y acudir con ustedes. Ese sería como el proceso, ¿no, comisario? Sí, justamente. Es muy importante, insisto, una participación ciudadana en materia de seguridad y una reconstrucción del tejido social, en gran medida tiene que ver con la denuncia de los delitos. La ciudadanía muchas veces ha estado desconsolada en creer que no se está haciendo mucho, pero en realidad el que el ciudadano denuncia nos permite hacer una investigación, le permite al Ministerio Público poder recabar los datos para dar con los responsables y que verdaderamente se realice y se genere la justicia que tanto necesita este país. Muy bien, le agradezco mucho, comisario preventivo Gerardo Insúa de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias, Hélder. Gracias, comisario. Bien, nosotros vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar para seguir con esta cuestión de todo este tema. Vamos a tratar de darle también la perspectiva de cómo está en el país, cómo está ocurriendo, cuál es el proceder de estas pues personas que se dedican a estos ciberataques. Venimos en un momento. Bien, estamos de regreso, ahora vamos a dialogar con Paola Mercado Lozano, ella es coordinadora de la maestría de gestión del aprendizaje en ambientes virtuales de la UDG virtual. Teléfono en cabina 33 18 80 7 6 4 1 donde lo estoy atendiendo de manera personal. Primero darle la bienvenida coordinadora, la verdad, esta cuestión de la virtualidad es cierto que nos ha ayudado mucho para acercarnos con las personas, pero también es muy común que debido a esta misma situación de toda la información que se guarda en un smartphone o un teléfono celular, pues está casi toda, todo lo que nos puede meter en algún tipo de problema, sobre todo pues cuestiones de fraudes cibernéticos, llamadas de extorsión, toda una serie de aspectos que muchas veces no le damos la atención debida o el la importancia que tiene pues esta cuestión del celular. Así es, Eder, buenas tardes, y con el gusto de estar platicando ahora con con ustedes sobre este tema. Efectivamente, de pronto no le damos importancia y asumimos que que siempre vamos a tener a la mano nuestra información y nuestros dispositivos, ¿No? Que son nuestros y que nadie nos los va a quitar. Y bueno, pues eso eso no es no es real. Estamos muy expuestos a a que toda la información que publicamos, sobre todo en redes sociales, pues sea sea utilizada por por otras personas para para que quieran hacernos algún algún daño. Preguntarle que cuáles son las modalidades o qué es lo que se puede extraer inclusive de 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 estas cuestiones de los de los celulares. Existen muchos muchas cuestiones de fraudes desde cuestiones económicas hasta cuestiones inclusive virtuales, pero por qué es por qué es la problemática, por qué no 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 qué tanto nos cuesta guardar bien la información coordinadora. Sí, mira, lo que lo que sucede es que en este en este tono de confianza de que contamos con nuestro dispositivo y es y es nuestro, de pronto nos facilitamos mucho la vida, ¿No? Usando los dispositivos y poniendo las mismas contraseñas o tomando pocas medidas de seguridad respecto a lo que tenemos guardado en nuestros dispositivos. Por ejemplo, el auto llenado de las contraseñas permite que cualquier usuario que tenga acceso a nuestro dispositivo pueda llegar a no entrar a nuestras a nuestras cuentas de correo electrónico, ¿No? O el que puede usar ciertas aplicaciones incluyendo las bancarias de acuerdo con la configuración que tengamos para acceder a estos servicios a través de nuestros dispositivos móviles. Entonces, por ello es muy importante primero tener siempre claro que somos vulnerables y que esta información es muy valiosa para nosotros y debemos resguardarla pues de la mejor forma posible. Y bueno, nos sirve también para ejercitar un poco nuestra memoria, ¿No? De pronto el tener este contraseñas seguras o no sé, echar mano de recursos como la doble autenticación en el caso de algunas aplicaciones y redes sociales para que con ello, si alguien quiere ingresar desde un dispositivo que nos reconocemos o incluso desde nuestro propio dispositivo tengamos posibilidad de de frenar ese ingreso y que nuestra información esté segura. Pareciera que con el avance de la tecnología pues eh es demasiado rápido para muchos seres humanos que nos vamos quizás hasta quedando un poco atrasados porque inclusive cuando se borra cierta información que mandamos por ejemplo a la basura de nuestro teléfono no quiere decir que desaparece queda ahí guardada y como bien lo señala en un caso por ejemplo de robo pues bueno tienen toda la información inclusive pues de toda la vida de lo que uno hace las contraseñas huellas digitales se tiene todo actualmente ¿No? Efectivamente de hecho esto que señales es muy interesante porque asumimos en este ejemplo que colocas en la mesa asumimos que al borrar los archivos este pues ya se fueron de de nuestro dispositivo y no hay que hacer un borrado de dos pasos ¿No? Este ir otra vez al 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 lugar en donde se guardan a la a la papelera y eliminar de ahí también los archivos es yo creo que una práctica que se puede volver cotidiana es esta revisión continua de los de los de los archivos y de y además nos permite contar con mejor eh un mejor desempeño de nuestros de nuestros dispositivos cuando tenemos eh más espacio libre ¿No? Por poner un ejemplo eh hay hay cosas muy valiosas que se que se pueden ir por ejemplo las imágenes con a mí ya me ocurrió hace unos años que estando en el parque de extraví mi celular y lo que más me dolió fueron las fotos de mis hijos pequeños que estaban ahí ¿No? Este estas cosas que tienen un valor eh emocional para nosotros pues no los vamos a poder recuperar a menos que tengamos habilitadas opciones de de respaldo automático en la nube ¿No? Eh de esta parte que les comentaba de las contraseñas seguras a las cuales podamos acceder a partir de de un código que solo nosotros conozcamos y desde el cual se se obtengan las contraseñas para cada una de las aplicaciones, etcétera. O sea, hay una serie de 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 mecanismos que podemos implementar para eh resguardar nuestra información, pero sobre todo también eh para evitar que alguien en nuestro nombre pues moleste a nuestros contactos, ¿No? Que eso también está ocurriendo, de pronto alguien puede tener tu tu número y y pedirle a tus contactos este dinero, extorsionarlo, eh bueno, una serie de 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 cuestiones que se pueden presentar por ahí y que es importante cuidarnos a nosotros y a la gente con la que tenemos contacto, ¿No? Esta parte de tener conciencia de que el impacto que puede tener el robo de nuestra información o nuestra identidad no solo nos afecta a nosotros, sino a quienes a su vez están vinculados con nosotros. Pareciera coordinadora que pues bueno el el teléfono celular o el smartphone eh sustituyó hasta el cerebro humano, ¿No? Porque anteriormente pues teníamos la capacidad de tener pues memorizar pues no le puedo decir que cientos pero sí muchos eh teléfonos eh de seis dígitos y no había ningún problema, éramos nuestra propia agenda, hoy inclusive pues muchos no sabemos ni siquiera el número celular que tenemos personal, ¿No? Sí, eso eso es cierto y y pues bueno no no es necesario quizá pero sí tener a la mano y en la memoria propia estos números de emergencia pues nos pueden ayudar a salir de algún de alguna eventualidad, ¿No? Eh sí creo que le dejamos mucho de nuestro de nuestras capacidades al confiamos mucho en en nuestros dispositivos y el mejor dispositivo lo tenemos nosotros, ¿No? Entonces sí sí vale la pena que lo que lo contemplemos y y bueno en el quisiera comentar en esta parte del de la información que que se publica eh justo ayer vimos un ejemplo de de alguien que le quitan su acceden a su cuenta en una red social y se ponen otro nombre, ¿No? Y entonces nos enteramos y todos los que estamos alrededor pues nos quitamos de su lista de amigos pero los que no se han enterado ahí siguen y entonces hay que hacer una denuncia en en estos espacios y y señalar que no es que el perfil es falso o que se han tomado la identidad de de esta persona para poder cuidarnos y y bueno que las las grandes compañías pongan pongan manos a la obra si revisan estos estos casos y y bueno además pues es un delito la suplantación de identidad y pues hay que estar atentos a a los medios para para hacer esta para hacer las denuncias y y el seguimiento que corresponda. Muy bien coordinadora, le agradezco mucho su participación, ella es Paola Mercano Lozano, es coordinadora de la maestría de gestión del aprendizaje en ambientes virtuales de la UDG virtual, la verdad muy valiosa su participación y le agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes, con un gusto. Bueno, eh, gracias. Vamos a ir a el último corte comercial y regresamos. Desde temprano. A la seguridad del estado de Jalisco para denunciar estos delitos de robo de identidad o suplantación de identidad, el fraude electrónico para extorsiones, para también secuestros virtuales. Bueno, el teléfono para hacer la denuncia es el 089, es una denuncia inclusive anónima, la cual se puede realizar de manera directa o también está el teléfono para que lo voy a decir lentamente para que lo pueda apuntar, 33 36 62 23 68, repito, 33 36 62 23 68, es un teléfono de guardia, esto es para extorsiones, ahí también es un teléfono en el cual pues se lo pueden atender vía WhatsApp, en el cual pues lo atienden y hay para extorsiones fiscal en la fiscalía, para extorsiones, el teléfono 38 37 6000, repito, 38 37 6000, con extensiones 16 683 y 16 652. Ahí puede usted hacer esta denuncia y de esta manera, pues bueno, sobre todo evitar este delito. Recuerde, si a usted le llega una llamada de este tipo, capture el número de la persona que le llama, escuche la voz, de alguna manera si tiene algún tono específico de esta persona y hacer la denuncia de manera pues inmediata. No de información, cuelgue en lo más rápido posible y si le están mencionando de algún familiar, pues hay que hacer la llamada a ese familiar para descartar cualquier situación. Recuerde que la sorpresa y el romperle sobre todo esta comodidad que puede tener en ese momento es lo que utilizan estos ciberdelincuentes. Yo le agradezco mucho su atención, ojalá y se quede pues ya enterado sobre esta temática y pues yo estaré tomando algunas vacaciones, así que regreso hasta la próxima semana. Gracias. El 10 de la noticia de Dersaldaña, sus órdenes.